Música Música Amén 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 Quiero que borras a tu pareja Y antes de dar un lado Porque hay una pobreza en la Biblia, hermano Que es para ti, para mí, para nuestras familiares Esa pobreza está escrita en la palabra de Dios cuando dicen amén Con la convención cuando dicen amén Amén Todaaurus dice que se incluye Jesucristo Serás como tu y tu casa Cuando dicen amén Aquí junto con tu casa trae tu familia Trae tu harmillo, tu happenimiento, toda tuществio Y ahora mismo cuando nosotros vamos a llamar Amén 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 Ahora la promesa Lacera vida es para ti, es para mí Abraza, 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 abraza con la suerte y dile con la cabeza de la casa, marón, a lo que Dios dice, hay una promesa en la vida que es para mí y es para mí, dile. ¡Saltando, todos saltando! Saltando todo, saltando, saltando todo, saltando con alegría Oh, así, 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 pero que el mundo se ve Llego del fuego, 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 llego Con Cristo Con Cristo Adensar Con Cristo Adensar Con Cristo Adensar Con Cristo Adensar Yo miro grabando una voz en el diólogo Yo me pregunto Cuando ustedes salgan de aquí Se van a confrontar Con problemas, eso es lo único Pero Pérez o los matrimonios Ungidos por Dios Vienen en poder Alcen sus manos derechas Y ese problema Tú le dices Yo le pendo al diablo y el chambo Con la sangre de Cristo Yo le pendo al diablo y el chambo Con la sangre de Cristo Tiene el poder La sangre de Cristo Tiene el poder Tiene el poder Tiene el poder La sangre de Cristo Tiene el poder La sangre de Cristo viene de poder Gloria al Señor Cantaría sin parar Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danzaría siempre Dios por tu gran amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danzaría siempre Dios por tu gran amor